Hola a todos, aquí Torre22, C280. Seguimos con Resident Evil 0 y en el capítulo anterior habíamos hecho las puertas de fuego, lo que eran las puertas del reloj, y ahora pues tenemos abierta lo que son las de las armaduras. Seguimos a ellas. Tenemos aquí una justamente al lado. Me han salido tres, recuerdo. Cojo esto. Esto no lo puedo llevar. ¿Y esto de aquí qué es? No. Tenemos un tablero de ajedrez. No hay que cambiar esto de aquí de sitio. Esto si se hacía mal, creo que sería veneno. Si movías otras piezas. Porque moviendo solamente esta, hacer la figura que hay en... Es lo del ajedrez. El libro del mal. Aquí tiene que estar... La ala que nos falta. Hay algo más. Diario de Marcus. 4 de diciembre. Por fin lo logramos. Hemos creado el nuevo virus. Lo hemos llamado progenitor. Quiero repetir todo el proceso para realizar estudios más detallados. 23 de marzo. Spencer dice que va a fundar su propia empresa. A mí no me importa siempre y cuando pueda continuar investigando a progenitor. Puede hacer lo que le plazca. 19 de agosto. Spencer sigue insistiéndome para que sea director de su nueva empresa. Puede que solo le interese el dinero. Pero sea lo que sea, no para de presionarme. Aunque quizá pueda sacar partido de todo esto. Necesito instalaciones especiales para estudiar a fondo todos los secretos de este virus. Un lugar donde nadie pueda interferir mis investigaciones. 30 de noviembre. Maldito Spencer. Hoy me ha venido con quejas de nuevo. Solo ve en progenitor otro medio para satisfacer su avaricia. Idiota. Tengo que pararle los pies. De lo contrario, mi investigación sufrirá las consecuencias. Aunque yo soy el único que puede desarrollar a progenitor. Así que puedo jugar con esa baza. 19 de septiembre. Por fin. He descubierto cómo desarrollar nuevas cepas del virus progenitor. Mezclando con ADN de sangre y cola era lo que necesitaba. Voy a llamarle virus T de tirano. 23 de octubre. No avanzo. Experimentar solo con roedores no me sirve de mucho. Los seres humanos serían más adecuados para asegurar los efectos. Tengo que intentarlo o no avanzan él nunca. 15 de noviembre. Parece que alguien sospecha de mis experimentos. Aunque quizás sea solo mi imaginación. No importa. Si se entrometen demasiado, puede que sin quererlo acaben ayudando a mi investigación. 13 de enero. Lo conseguí. Están listas mis maravillosas sanguijuelas. Solo mentes privilegiadas como la mía pueden comprender la importancia de estos momentos de gloria y júbilo. Por fin puedo dar jaque al inepto de Spencer. Pronto. Muy pronto lo controlaré todo. 31 de enero. Los dispositivos que creé para proteger mi trabajo han sido manipulados. Es como si alguien hubiera estado buscando el virus T y las sanguijuelas. Estúpido. Sin duda ha sido obra del grupo de Spencer. 11 de febrero. Hoy he encontrado de nuevo pruebas que demuestran que han estado forzando la entrada a los laboratorios. Si eso es lo que pretenden, debo pensar en cómo detenerlos. Quizá deba decirles a Willy y a mi amiga Albert que rocíen los pesticidas. Sé que puedo confiar en ellos, aparte de mis queridas sanguijuelas. Por supuesto. Pero Spencer seguro que no se detendrá. No sé. Presentaré el virus T en la próxima reunión de directores y obtendré mi merecido reconocimiento. Vale, pues examinamos y abrimos. Y ya tengo esto. Salgamos de aquí. Tenemos que llegar a donde la sepata. No, no. Esto es... Tenemos esto de aquí. Es una especie de sustancia química. Hará falta un contenedor para llevarlo. Notas de la unidad 1. Estamos revisando las instalaciones. Parecen quedar bastantes sustancias químicas y los tanques están todavía llenos. Acabamos de llegar y nos queda mucho por descubrir, pero creemos que los compuestos se pueden mezclar y producir nuevas sustancias. Hay químicos por todas partes, pero no creo que se deba a ningún accidente, sino a un desorden generalizado. Cuando recondicionemos las instalaciones tendremos que pensar qué vamos a hacer con estas sustancias. Hay algo que hará bateado o en el reverso de la nota. Rojo más azul, ácido sulfúrico. Verde más rojo, agente corrosivo. Vale, estas azules es por si te salía mal lo del puzzle del ajedrez. Y te llenaba de veneno. Porque el azul es lo único que te quita el veneno. Voy un poquito perdido. No, creo que por aquí no es. Sí. Esto ya está entero. Y vamos por aquí. Me llevo esto porque... Ya creía que me habían venenado. Las arañas me dan más mal rollo. Está cerrado. Lista de internos del correccional. Parecido, bueno, incinerado, espécimen, laboratorios, espécimen... Bueno, aquí tenemos... Para poder grabar. Una regida de ventilación. Rebeca podría alcanzarlas si se sube los hombros de Billy. Y pulsar Rebeca. Sí. Estoy casi ahí. Estoy feliz de que pueda ser de servicio. Tiempo de ir a la casa. Buah, una sala de tortura. Sobre el generador. Cayó un rayo en el generador recientemente y sigue sin funcionar. Normalmente esta situación no me importaría, pero el equipo de la caldera está en la misma sección. Por eso el equipo se ha debilitado. Probablemente no hará que repararlo una y otra vez en la caldera. Para salir rápidamente hay que ponerle indicador a 70. También se debe comprobar que se ha conectado todo a la cadena. Vale. Lo ajustamos. Hay que ponerlo en 70. Vale. Y cada panel te indica más o menos la potencia. Aunque puede ser que esté mal. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Pillo! ¡Coge! ¡Pillo! 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 ¡No! Aquí es donde estaba ella. Ella se ha caído por un agujero. Me han tocado, me han tocado. Tengo que ir corriendo. Abre. Tenemos que salir corriendo. Por aquí. 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 El caballo. Ni con astucia se puede escapar de la superioridad de mi ser. Después va el tigre. Soy el rey absoluto. Toda criatura sobre la tierra me pertenece y obedece. Después va lo otro, que es venenosa. Sigiloso caigo sobre mis víctimas y doblego hasta los más poderosos reyes con mi poción. Y al que no le toca ni puede atacar... Es el aida. Me meto en la libertad de nadie para capturar a mi presa. Hay cosas por ver todavía. Ahora se han abierto muchos pasos nuevos. Escritorio de madera. Lápida de unidad. Una losa de un caballero con la palabra unidad grabada. No veo nada por aquí. ¿Botella? No veo nada por aquí. 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 ¡Headshot! Y hoy de nuevo, esas escalofriantes gritos se traen a la puerta Dejad dormir a los perros, no pienso acercarme por allí Incluso si el director me lo pide, no quiero acabar como Dennis Pobre infeliz, todo el día rascándose, solo de verlo me picaba a mí también Quizá deba ir, si puedo, pero... ¿Cómo? Dennis se fue, voy yo ¡Hambre! ¡Socorro, mamá! Vale, pues eso es para lavar Mira, tenemos aquí una macetita Y Rebeca va completita No hay nada más por aquí, por esta zona Sí, un libro, pero... No, no hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más ¡Gracias! 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 Cogemos la llave Desagüe de la fábrica ¡Gracias! Vale, estoy en 113 Rebeca está en 105 Pillaré una más para mí y las demás para vivir Oye, ahí hay algo abajo Cogemos esto ¿Esto qué es? Magnum Esto es muy interesante pero no tengo la pistola Magnum Por esto se mata, ¿eh? La munición hay que cogerla La munición hay que cogerla Coger caja de metal Vaya, hay una numeración y ni idea ¿Eh? 385 grabados en una esquina Oh, qué guapo Pieza de pistola Combinar Vale Vale Esto en teoría será más fuerte Hay un panel de mandos Pulsar un botón No tocar A ver Voy a verlo Ok Porque esto se toca desde aquí Esto no lo sé Esto no lo sé Y esto de aquí Ahí hay algo Y no me deja verlo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Unlocking Door! Esos son muy peligrosos. Sí. Esos son los Tyrann. ¿Esto qué es? Me acuerdo una de agua, pero no me acuerdo ahora dónde estaba. Eso no me lo puedo llevar. ¡Vamos regrupando! ¡Vamos! Hay que mirar varios sitios. Hay que mirar una sala de caballeros con espadas que no lo he mirado. Y... Y había otra más que no sé dónde está. Después está también la puerta del agua. Vale, hierba azul, hierba roja... Hierba verde... Creo que había una nota en la puerta. ¿No? Vaya bichón. Esto ya lo había visto. Pero como no me acuerdo dónde estaba la puerta esa del agua... Y por aquí sí que iba camino de largo. Muy de largo hacia los caballeros, pero bueno... Esto va muy bien, ¿eh? ¡Ah! La munición. Vale. Esta puerta es... La que vimos. Entonces... ¿Dónde está la puerta del agua? No. No. De verdad, todo esto ya lo hemos visto... No, ya no, ya lo hemos visto. ¿Es esta puerta? Se escuchan unos ruidos muy raros aquí, eh. Vale, aquí está la puerta del agua. Sí, lo dejamos. Cuando pueda vamos a grabar porque hemos hecho bastante y no me gustaría morir y perder lo que hemos hecho. Vale. No se ve nada, ¿no? Espérate, aquí hay algo. No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. No se ve nada, no se ve nada. Ay, este es el de las sanguijuelas. Parece que alguien usó estas máquinas hace poco. Tendremos que tomar alguna medicina Dentro de poco Ahí hay algo Planca contorno, sí Y Vámonos de aquí porque No, 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 no Madre que lo parió Ahora no le habré hecho nada Y me va a pegar el petagazo No, 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 no No, no, es que me moría. Es que me moría. Y no tengo aquí nada para curarme. Oye, ahora que lo pienso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puedo grabar aquí. Pero... me voy a tomar la venganza. No, me arriesgase mucho. Me arriesgase demasiado. Me arriesgase demasiado. Vamos a lo seguro. Vamos a grabar la partida. Sí. Y dejamos el capítulo aquí. Lo dejamos aquí con ese que me ha dado por saco. ¿De acuerdo? Entonces, ya para el próximo capítulo revisaremos lo de la sala del agua. O sea, la puerta del agua aquella. Y continuaremos adelante. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros aquí. Torio22080. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.